Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el viernes de la novena semana del tiempo ordinario. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque hoy es una solemnidad de la Iglesia. Y una solemnidad importante, aunque no se trate de un día de precepto, de un día de obligación de ir a misa. Pero es una solemnidad del Señor. La solemnidad del sagrado corazón de Jesús. No voy a hablar, como en otras ocasiones he hecho, del origen, la devoción al corazón de Jesús, que es antigua, que tiene raíces bíblicas, que el empuje definitivo lo recibe ya mucho más tarde con Santa Margarita María de Alacoque, que recibe una serie de comunicaciones, de mensajes y de apariciones del corazón de Jesús. No vamos a hablar de la historia del desarrollo de los pasos. Vamos a tratar, a partir del comentario al Evangelio, encontrar puntos para nuestra propia oración, para suscitar en nosotros aquello de lo que se trata, un mayor amor a Jesús, a la humanidad de Cristo, nuestro Señor, nuestro único Salvador. No es, a mi juicio, una devoción más, ni muchísimo menos. Pío XI, el Papa Pío XI, habló ya de que era la síntesis de todo el cristianismo, de toda la doctrina cristiana, y el Papa Pío XII, pues, afirmó que se trataba de la mejor forma de vivir el cristianismo, el Evangelio. No digamos ya también los papas posteriores, y particularmente San Juan Pablo II. Si comenzáramos a citar textos del magisterio de Juan Pablo II, no acabaríamos. Destacando particularmente la importancia que esta devoción tiene para nuestros tiempos. Para nuestros tiempos profundamente secularizados. Y vamos a explicar por qué. ¿Qué significa esto de la secularización? Pues significa que muchos, y no digo simplemente paganos o personas de otras religiones, sino también muchos cristianos, han terminado adoptando la perspectiva de que hay una serie de realidades mundanas, temporales, humanas, que tienen su propia autonomía y no dependen, ni tienen por qué depender de Dios. De alguna manera, las personas que caen en esta mentalidad se esfuerzan en recordar que la Iglesia en algún texto magisterial habla de un cierto sano secularismo. Pero para aquellos que recuerdan constantemente esto, es simplemente el consuelo de reconocer que son secularistas, que están secularizados, y que la Iglesia no los condena. Para ellos, su secularismo es del sano, del bueno, del legítimo. Lo cual, por supuesto, está por ver. En cada caso habría que verlo. Por tanto, autonomía de las realidades temporales, como si la sociedad, la organización política, o mucho más cerca, el municipio o la familia, como célula fundamental y primaria de la sociedad, no tuviera nada que ver, ni estuviera sometido a la realeza de Cristo, que preside, que debe presidir, y debe inspirar las normas y las legislaciones, de todo tipo de sociedades. Y vamos a escuchar el Evangelio, y vamos a partir de aquí. Como se trata de una solemnidad del Señor, eso quiere decir que, al igual que un domingo, además de tener en la misa dos lecturas, además del Evangelio, además de tener gloria y credo, además de todo esto, las lecturas siguen un ciclo trianual, como las de los domingos, para el ciclo A, ciclo B y ciclo C de lecturas dominicales. Como estamos en el ciclo B de lecturas dominicales, el Evangelio del corazón de Jesús, de este año, es de San Juan, del capítulo 19, los versículos 31 al 37, que dicen así, Los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitara. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice mirarán al que traspasaron. Huelga decir la importancia que el evangelista San Juan otorga a este hecho que no aparece reflejado en ninguno de los tres evangelios sinópticos. El episodio de la transfixión, es decir, del costado de Jesús abierto, traspasado por la punta de la lanza de aquel soldado que quiso dejar, deserciorarse completamente, dejar totalmente claro de que efectivamente el Señor ya había expirado en la cruz. Pero remontémonos, aunque sea solo unos cuantos minutos a este episodio. En la cruz Jesús había pronunciado una serie de palabras. En cada una de ellas dejaba enseñanzas para los suyos. Y en el relato del cuarto evangelio, la última palabra que Jesús pronuncia en la cruz antes de expirar es esta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo fue posible que brotara de Jesús ya en el último instante de la agonía tan debilitado, desangrado, asfixiado, con la boca reseca como se encontrara? ¿Cómo fue posible que brotaran estas palabras? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A mí me gusta decir que estas palabras más que de la garganta, más que de la lengua, más que de los labios de Jesús fueron palabras que brotaron de su corazón. Porque el corazón no es en la espiritualidad de la Biblia el símbolo amoroso en que nosotros lo hemos convertido. El corazón era símbolo de la interioridad de la persona, de su yo más profundo, de aquel lugar, de aquella conciencia donde cada uno es quien es. Y Jesús, desde su corazón, desde su más profunda interioridad, ya había entrado en el mundo por la encarnación diciendo aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Por tanto, Jesús y lo ha dicho en la anterior palabra en la cruz, todo está consumado, Jesús ha consumado, ha puesto en práctica el plan de salvación del Padre, lo ha llevado a buen término, lo ha consumado. Ha dado esa última pincelada, ese toque maestro que faltaba para la redención de los hombres. Derramó hasta la última gota de la sangre que le quedaba, cumpliendo así las profecías de ese río de agua viva que brotaría del templo y que iría llevando vida allí por donde pasara, hasta incluso convertir en dulces las aguas del mar salado, es decir, del mar muerto, que bulliría de peces, un río en cuyas orillas habría árboles de todas especies que darían cosechas abundantes y frecuentísimas. Jesús había hablado en su vida mortal, en una estancia en Jerusalén, diciendo e invitando el que tenga sed que venga a mí y que beba el que crea en mí porque de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Por supuesto, el apóstol San Juan, evangelista, ve cumplidas y realizadas en aquel hecho todas las profecías, pero ve de una manera particularmente perspicaz con su mirada espiritual profunda y altísima esa mirada de águila que es su símbolo. Él ve no solamente el cumplimiento de estas profecías, sino el nuevo camino que se ha abierto en el cuerpo en la carne de Jesús para llegar al centro. La lanza abre ese camino y todos están siendo invitados a acercarse a beber a entrar al corazón del Señor al corazón abierto. Con razón el velo del templo se rasgó de arriba a abajo al expirar Jesús. El misterio había sido desvelado. Dios había revelado el misterio más profundo. su deseo de salvación de los hombres su amor infinito y misericordioso. Dios mismo paga nuestra deuda. Es el único que puede pagarla. El hombre sería incapaz por mucho que viviera y por mucho que trabajara sería incapaz de pagar esa deuda. Es como otra parábola de Jesús la del deudor implacable. Cuando se dice que como no tenía con qué pagar aquel deudor el dueño dice le perdonó toda su deuda. Sabía que era imposible que pagara y renuncia a cobrarse lo que pudiera de aquello. Él le perdona toda la deuda porque sí porque tiene compasión porque tiene un amor misericordioso y a cambio a este hombre solamente le pide que tenga también misericordia de sus compañeros y particularmente de un compañero que le debe una cantidad muchísimo menor que la que él debía a su señor y a su rey. Desde el corazón de Jesús es decir desde su intimidad profunda brota su aceptación de la voluntad del Padre desde su intimidad más profunda desde el corazón brota su aceptación del sacrificio su aceptación de convertirse en el Cordero de Dios la víctima ofrecida por el mismo Dios para satisfacción y perdón de todos los pecados de toda la humanidad a lo largo de todos los siglos los pasados y los futuros. Por tanto lo que es importante y para lo que se abre un camino nuevo y se los invita a acercarnos y a cerciorarnos y a creer en el testimonio de Juan que es un testimonio verdadero es que el Señor se ha ofrecido voluntariamente como víctima ha ofrecido su persona su vida todas sus obras al Padre por la redención de los hombres y invitar a acercarnos a Él es invitarnos a hacer nosotros lo mismo es decir desde el centro de nuestras personas de nuestras pobres y pecadoras personas pero desde el centro desde el corazón ofrecernos también nosotros al Padre ofrecernos a su voluntad aceptando sus planes abandonándonos en sus manos como hizo Jesús y poniendo en sus manos todo lo que en nuestra vida nos parece que son o han sido éxitos y lo que han sido fracasos ofrecer nuestras alegrías nuestras penas y nuestros sufrimientos todo de igual manera ofrecer al Señor lo que nos parece trivial insignificante sin relieve como lo que a nuestro parecer a nuestro juicio son obras importantísimas de las que nos sentimos orgullosos ofrecernos desde el interior de nuestro corazón en unión con Cristo al Padre y entregarnos como Cristo por la salvación del mundo por la salvación de los hermanos y por supuesto por nuestra propia salvación ofrecernos esto es en definitiva el meollo de la devoción o de la espiritualidad del corazón de Jesús la gracia que se nos concede de acercarnos tanto a Dios a través del corazón de Cristo que entendamos ese misterio escondido desde el comienzo de los tiempos ese misterio escondido que era la voluntad salvífica de Dios que pasaba por el sacrificio del hijo encarnado entienden como tienen razón los papas y su magisterio al decir que es la síntesis de toda la doctrina cristiana que es la mejor forma de practicar el cristianismo porque esto no es una pura teología especulativa el convertirnos nosotros también en ofrendas para el Padre en convertirnos no tengamos miedo a la palabra también en víctimas para Dios unidos a esa víctima con mayúsculas del único y verdadero sacrificio que es el de la cruz eso es algo muy concreto y muy práctico por eso hoy particularmente haremos con particular atención bien nuestra consagración al corazón de Jesús o nuestra renovación de la consagración al corazón de Jesús bien nuestro ofrecimiento de obras del día que ojalá sea una costumbre que tengamos y que practiquemos cada día hoy debemos hacerlo para honrar de forma particular este corazón además hoy es el día 7 de julio y eso quiere decir que es el primer viernes de mes no siempre el viernes del corazón de Jesús es el primero del mes y en este caso es el primer viernes del mes de junio consagrado particularmente a él si no lo hemos hecho todavía empecemos que mejor día para comenzar la práctica de la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes nueve primeros viernes de mes consecutivos en que se nos pide que confesados recibamos la comunión y ofrezcamos esa comunión en reparación por todos los pecados las ingratitudes los desamores las blasfemias las ofensas que se cometen contra el corazón divino y humano de Jesús no puedo extenderme yo ahora hablando de esta práctica esta devoción de la comunión reparadora de los nueve primeros viernes de mes se puede empezar en cualquier mes del año pero vamos empezar el día del corazón de Jesús por haber comenzado este año por haber sido el primer viernes este año el de la solemnidad del corazón de Jesús es extraordinario por tanto se lo invito yo en el programa palabra y vida acostumbro casi siempre yo la practico nueve meses primeros viernes yo procuro todos los primeros viernes de mes consagrarlos particularmente al corazón de Jesús y comulgar con esa intención por tanto no nos centremos solamente en el nueve y bueno ya era descanso no eso sería realmente una verdadera ofensa a Dios no adquiramos esa devoción que nos acompañe todo el tiempo de nuestra vida además esta devoción nos ayuda a entender mejor esa profunda conexión que existe entre la espiritualidad del corazón de Jesús y la Eucaristía una Eucaristía que es además de presencia de Jesús y además de banquete de fiesta es el sacrificio el sacrificio del Cordero de Dios las últimas palabras del Evangelio de hoy establecen esa relación Juan dice esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura no le quebrarán un hueso y en otro lugar la Escritura dice mirarán al que traspasaron él ve en ese designio de que no le rompieran las piernas sino que le traspasaran el costado el cumplimiento de una profecía contenida precisamente en la institución de la Pascua Judía los hebreos los israelitas debían sacrificar el Cordero Pascual sin romperle ningún hueso debían desangrarlo totalmente degollarlo desangrarlo y luego aderezarlo y prepararlo pero sin que se le rompiese ningún hueso por tanto él está haciendo un paralelismo total y perfecto entre la muerte de Jesús en la cruz con las circunstancias que la rodearon con el sacrificio del Cordero Pascual está en paralelo y clarísimamente es la intención del evangelista pues mis queridos hermanos que tengamos hoy un extraordinario día de fiesta aunque tengamos que trabajar porque no sea una fiesta civil en el interior de nuestro corazón permanezcamos muy unidos al corazón de Cristo que no nos olvidemos jamás del corazón de Jesús en nuestra vida ni jamás dejemos de practicar su devoción que el Señor nos colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere han escuchado en Radio María Palabra y Vida un programa que dirige el Padre Manuel Horta que el Señor